África África descansa eterna bajo el sol Y sueños hechos polvo de una vida mejor En ella se respira la resignación ¿Te crees que la miran desde el corazón? África África camina como una mujer prohibida Si la tocas te quema, si la miras te incita Tierra de colores y tribus sin nombre Lejanas esperanzas que diluyen horizontes África Desnuda África África es una hermosa cautiva Que llora en silencio porque ama la vida Furia de extranjeras, amantes de codicia Nunca fuiste niña, solo una mujer marchita África Desnuda Levantas la cabeza África África descansa eterna bajo el sol Y sueños hechos polvo de una vida mejor África suspira por tus almas y vida Por tus hijos suicidas, por los fracos que olvidan África Desnuda Desnuda Levantas la cabeza Llevantas la cabeza Y sueños hechos polvo de una mujer África